Hola, muy buenos días, amigas y amigos de YouTube y el tutorial que hoy se presenta La mía de mis ojos, de las carlotas, a petición de uno de mis suscriptores. Este tutorial lo vamos a hacer con la cejilla en el primero. El compás de la sevilla en el inicio, tanto el largo como el corto, va a ser la menor, mi séptima. Y al principio hace un acorde, que es cuando entra... Y el compás. Bueno, pues este acorde es un si menor con séptima. Si menos séptima, bemol 5. Que es pisando el traste 2 de la quinta, traste 2 de la tercera, traste 3 de la cuarta y traste 3 de la segunda. No es difícil este acorde, ¿vale? No es complicado. 2 de la quinta, 2 de la tercera, 3 de la cuarta, 3 de la segunda. ¿Vale? Pues ese es al principio, ¿vale? Y luego ya sí que vais a ver, que os voy a poner aquí una foto en el vídeo, acordes que tienen un número puesto. Pues eso significa las veces que hay que hacer el compás de sevillanas en cada acorde. ¿Vale? Como no tengo la letra, pues la manera más sencilla que tengo de transmitiros este tema, para que os salga lo más fácil posible, pues es de esta manera. ¿Vale? Venga, vamos a empezar con la sevillana. Ellos van a empezar con una música, pero nosotros con la guitarra tenemos que empezar así. ¿Vale? Venga, vamos con ello. No pueden ir. Así. Vale. Este ánima... Un tal... Un tal... Vale. El... Con la historia del músculo... Y se repite lo mismo. Bajo orto. Y la última. Suele mejor. Dos. Y aquí viene la palabra de su desvanezada Para un amor de su vida es lo más grande que quiere Y que alegría la verdad, tu nombre que la cuida Que la respeta y la higiene, que el amor de su vida Es lo más grande que quiere Y aquí viene la palabra de su desvanezada Para un amor de su desvanezada Para un amor de su desvanezada Para un amor de su desvanezada Y aquí viene la verdad, tu nombre que la cuida Y aquí viene la palabra de su desvanezada 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 de las Carlotas, así que nada, espero que lo disfrutéis, ¿vale? Adiós. Adiós. Estoy haciendo un vídeo para mi canal, ¿sabes? ¿Qué pasa, artista? Acabo de colgar una sevillada mía. Está sudando ahí. Hola. ¿Qué tal? Mejor que sudas, ¿eh? Sí. Está ahí Eva. Eva, pasa. Voy a decirselo. Eva, come on. Come on, come on. Vale, come on. El último plano. El último plano. He sudado. ¡Qué bueno! ¡Venga! ¡Feliz fin de semana a todos! Adiós. Gracias.